Bueno, yo creo que el apoyo que en estos momentos está teniendo el mantenimiento de RTVE es amplísimamente mayoritario dentro del Congreso de los Diputados, solo que el rodillo del Partido Popular previsiblemente impedirá un apoyo a que se siga mantenido abierto, pero políticamente es un revés importantísimo para el Partido Popular porque se queda solo, solo en algo que representa un triunfo para el pueblo valenciano y para los trabajadores de RTVE que han mantenido la llama de un pilar fundamental de nuestro autogobierno, de un pilar fundamental para la normalización de nuestra lengua, para la cohesión territorial y para lo que sería la dinámica, la dinamización del mundo audiovisual que en estos momentos sufrirá un revés importantísimo. Y por tanto yo he venido aquí a apoyar la intervención de nuestros compañeros, de toda la oposición, en concreto de Ricardo Sisto que por izquierda plural representará nuestra voz.